Si compras algo con un supuesto descuento del Black Friday y te das cuenta de que el descuento es falso, no dudes en reclamar. ¿Reclamar qué? Pues que te apliquen de verdad ese descuento. Te pongo un ejemplo, imagina que pagas 50€ por un producto al que te aseguran que han aplicado un 50% de descuento. Imagina que detectas que hace unos días antes de que anunciaran el descuento, ese mismo producto lo vendían en ese mismo establecimiento a esos mismos 50€. ¿A qué tienes derecho? Pues a reclamar que le apliquen de verdad el 50% de descuento, es decir, a que te lo vendan por 25€ o a que te devuelvan esos 25€ si ya has comprado el producto. ¿Cómo reclamar? Bueno, evidentemente debes de contar con alguna prueba de que están engañando a los consumidores con el descuento fake. Por ejemplo, ¿qué hubieras pasado por el establecimiento antes de que anunciaran ese descuento y hubieras hecho una foto a su etiqueta con el precio? Esa foto tiene metadatos con los que puedes demostrar la fecha en la que la hiciste. También te servirá como prueba un catálogo publicitario reciente del comercio donde aparezca ese producto al mismo precio que ahora. Y si habías rastreado la evolución del precio a través de su página web e hiciste un pantallazo, podría servirte también como prueba. Aunque siempre es mucho mejor haber emitido un certificado digital con herramientas como eGarante. También puedes reclamar si el producto tiene un descuento pero no es tan grande como el que aseguran en su publicidad. Puedes reclamar que te apliquen realmente el descuento que prometen. Siempre que tengas pruebas, ya sabes. ¿Pero qué pasa si la semana pasada le subieron el precio al producto y ahora vuelven a bajar el importe que tenía antes? ¿Con ese truco ya pueden decir que tiene el descuento? Va a ser que no. La ley de comercio deja muy clarito que si se anuncia un descuento, el precio al que se le aplique ese descuento debe ser el más bajo que haya tenido el producto durante los últimos 30 días anteriores. Así que no dudes en reclamar si pillas a una empresa intentando engañarte en el Black Friday. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes.